¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Fiestazo que esperen tener un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío. Encuentra un estuche de evidencias en Campo Calenje. Así que vamos con el video. Bueno amigos, antes que nada, miren Campo Calenje cómo está todo lleno de nieve. Ha cambiado completamente todo y ahora les voy a enseñar dónde es que se encuentra ese estuche. Está bastante sencillo de encontrar. Muy bien, estamos en Campo Calenje, todo lleno de nieve y más o menos por esta zona vamos a encontrar el estuche. Muy bien, nosotros venimos caminando y de este lado lo vamos a poder encontrar. Ahí está, recoger evidencia y con eso tendremos nuestro desafío completado. Ahí está, 10.000 puntos de XP, bastante fácil y es en esta zona. Para que lo vean exactamente, ahí está Campo Calenje y listo, con eso tendremos el desafío. Bastante rápido, bastante sencillo, amigos, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. No olviden utilizar el código SASUQB3 en la tienda. Yo los amo mucho y nos vemos en la próxima en un siguiente video. Chao, bye.